Fuertes nominaciones, Maripilli desenmascarada, la quieren fuera de la casa. Maripilli española merecen ser nominadas el día de mañana, mis amigas, sí o no. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues se encuentren muy bien. Que tengan un increíble miércoles. Yo soy Rob, que es Madison Realities. Ahora me toca, obviamente, andar por acá, tal cual puede escuchar, pues, obviamente, al principio, pues, del video, ¿no? Tenemos que hablar de todo esto, así que, pues, a darle con información. Siendo lo más importante, todo esto de las nominaciones, ¿no? Ya se vienen las nominaciones otra vez. El día de mañana, este, ha pasado mucho desde que tuvimos las últimas. Tali salvaron, Lupillo salvó a Tali, sacaron a Leslie, se agarró con Fer Lozada. Intervino la esposa de Lozada, este, también el esposo de Tali, que está sintiendo celos por todo esto que tenemos con Lupillo. Lupillo subió a Tali a la suite, o sea, esta semana, pues, obviamente, va a ser distinta. Entonces, pues, con dos de las nominaciones, tenemos, por ejemplo, a Dame, que es intocable. Carlos Arián mismo dijo que es el que mejor ha jugado, es lo que les digo. ¿Por qué? Porque inició fuerte y de ahí ya, este, aflojó. O sea, tuvimos un encontronazo ayer, creo, con este, con esta maripili, pero hasta ahí. Entonces, él se ha manejado muy bien, igual el Titi. Lozada no se ha manejado también, Tali tampoco. Lupillo, Lupillo sí, Lupillo sí, sí cae bien. Pero en el tema de maripili y esta española, sí se han manejado distinto a maripili. Pues, obviamente, se agarra con todos. La española también, de hecho, se han agarrado hasta entre ellas. Nada más falta que se agarren con Bebeshito, con una lana, con alguien más. Pero es un hecho que mucha gente los quiere fuera. Casi el 90% están diciendo que merecen ser nominadas el día de mañana. Y todo depende de quién más salgan nominados. Y por ahí tenemos a Titi, a Dame, Lozada, maripili y esta española. Pues, las probabilidades de que salga una de ellas son muy altas. Algo que, pues, las estén salvando el viernes o el domingo. Pues, sí, vamos a estarnos despidiendo muy pronto de una de ellas dos. Yo no sé qué tan bueno sea eso porque Leslie aportaba. De hecho, esta semana bajó mucho el contenido comparado con la pasada. Porque, pues, esta Leslie generaba contenido. Yo siento que deben ya proteger, que deben sacar más a otros participantes que no están aportando. Y que la estrategia vaya enfocada en personas que sí generan contenido. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente vamos a tener a muchas personas que no hacen contenido. Y la carga va a caer sobre, pues, lo que tuvimos hace dos temporadas. O sea, caía siempre sobre Ivonne, Daniela Navarro y Laura Bozzo. Y Nacho Casano. Entonces, entre ellos se agarraron. Fue una locura. Incluso hasta Daniela con Laura Bozzo. O sea, fue un descontrol porque no había más gente así. O sea, estaba Lewis. Había otros. Estaba Juan, creo. O sea, no generaban contenido. Y esta temporada pinta para hacer lo mismo. Si no cuidan a otros participantes que sean como Leslie. Entonces, hacemos encuestas en la comunidad Maripilli. Y, obviamente, la española merecen ser, pues, nominada sí o no. Así que nos vemos, obviamente, al rato con más información. Yo soy Rob. Se me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!